El fiscal especializado en combate a la corrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, afirmó que las investigaciones de la llamada Operación Tornado fueron sólo un montaje político de su antecesor, Ernesto Canales Santos. En entrevista, Garza y Garza indicó que esas pesquisas sólo estaban encaminadas a una venganza política contra el exgobernador Rodrigo Medina y sus funcionarios, y estaban tan mal integradas que de las 25 carpetas de investigación, 24 se cayeron en los juzgados y sólo una se tuvo una sentencia condenatoria por un asunto menor. Sí, encuentro que ellos traen 25 carpetas que ellos manejaban, que eran 40 funcionarios los que estaban vinculados. 25 carpetas se quedan ellos con esas carpetas, nosotros no intervenimos para nada en el manejo de esas carpetas porque ya estaban vinculadas. Pasó el tiempo y nada más me quedamos de todas con una sola carpeta, que al final de cuentas es un asunto menor que llegó a sentencia y que esa sentencia fue condenatoria, pero es un asunto realmente menor. Entonces, de lo que se manejó en un principio y de que la prensa señalaba, eran todos. Yo, al mes que veo y que veo cómo está el panorama, hago el anuncio, estos se van a caer. Hago de las que tenía él, de las que se llevó de las 25 carpetas, yo hago el comentario, se van a caer. ¿Por qué? Porque la mayoría son por ejercicio indebido de las funciones públicas, la mayoría de esas carpetas, y se necesita haber justificado un dolo específico. Además, el fiscal Javier García Garza reconoció que Ernesto Canales Santos entorpeció investigaciones al no seguir los causales legales, toda vez que con sus declaraciones, al no poder sostener legalmente sus pesquisas, dejaba de lado la presunción de inocencia. Vamos a hablar de que yo, en lo personal, creo que traía muchas ganas de combatir la corrupción, pero, sin embargo, no siguió los causas legales por los que él tanto luchó antes de, ¿cómo se llama?, de ocupar el puesto de su procurador. Ya como funcionario, hace declaraciones en el sentido de que, bueno, si no puedo justificarlo, de perdido que la sociedad vea y que la sociedad lo linche. Por último, el fiscal especializado en el combate a la corrupción dijo que es necesario que el nuevo gobierno estatal, que encabeza Samuel García y el Poder Legislativo, se tomen en serio la lucha contra la corrupción, al tiempo que le pidió a los legisladores cambiar las leyes para elevar las penas a prisión oficiosa para los funcionarios que cometan este ilícito. Para mí, lo más importante es, la mayoría de los delitos que están dentro de la figura, la mayoría dentro de la figura, no son de prisión oficiosa. Entonces, si no hay prisión oficiosa, no podemos llegar a ninguna consecuencia, que es lo que se está usando en otras partes, que realmente es la no localización de los funcionarios, aunque tengan los conocimientos. Pues, caramba, no vamos a infringir la ley para conseguir resultados y para conseguir ocho columnas de periódicos o titulares de noticieros por televisión. Entonces, es importante tener los elementos y para mí lo más importante, más que ni la congelación de cuentas, que eso definitivamente sería dentro de la competencia de las autoridades federales, no de las autoridades locales. Para mí, lo más importante es el, ¿cómo se llama? El que cambien las leyes, el que se tipifiquen. Bien, Inseo Javier Garza y Garza, fiscal especializado en delitos, o más bien, especializado en contra de la corrupción. Sí, qué duro va a estar este fin de sexenio, sí, porque ya dicen, y con razón, o sea, a los que persiguieron injustamente, que con la vara con la que les midieron van a medir a los que se van. Lástima, porque ahí se llevaron de encuentro, pues, la honorabilidad de muchas familias, ¿no? Hubo situaciones hasta grotescas, ¿no? Buscando responsables y siguiéndolos ahí en, hasta en hospitales y ridiculizándolos. Y, pero, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y el karma es, es que, como dice un amigo, el karma es, es que el karma, cuidado con todo esto, de veras, al que actúa mal. Vale, va. Sí, pero hay otro dicho ranchero muy duro que, sí, de veras, y uno lo comprueba, ¿no?, al paso de los años, les habla a alguien que tiene 80 años y que ha visto que el que actúa mal, pues, le sucede eso que dicen en los ranchos, de manera así muy sencilla, ¿no? Búsquenlos por ahí en algún libro de picardía y ahí viene, ¿no? Bueno, el que obra mal, eso. Ok. Lo dejamos allí mejor. Nos está preguntando.